Una órbita cristiana En ti oh Jehová he confiado, no sea yo confundido jamás Líbrame en tu justicia, inclina en mi tu oído Líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme Veo gente sofocada y no tienen asma, cara de sorpresa como quien vio un fantasma Hay liberación en cada rima que se plasma Demonio regreso pa'l inframundo, yo soy un cazapantasma Rimas son honrones del Big Papi Menores me quieren mangar, me siento el lápiz Pero estoy en santidad, no pesa chapi Don't worry, be happy Dios me dijo rompelo hijo mío En pleno verano están sudando frío Fuego pa'l cristiano y pa'l impivo, el aposento, la familia y no hay un grupo como el mío La música buena ya no vende, pero el menor desde los dos se vende Sale por las noches como un duende, pobre mi generación hermano en un hilo es que vende Pero esta rima llegó como hisopo, por las noches con su presencia me arropo Demonios caen al suelo si los topo, vine fuerte como Goku Prieto, como Mr. Popo Hipotéticamente hablando, me sentí tan fuerte y estaba tamblando Cuando hablé de valor estaba temblando, Dios me dijo esfuérzate y sé valiente aquí que te mando Criado en el asfalto, callejones balacera, aprendí de respeto en la calle peleando en la acera No soñábamos con manejar un Porsche Panamera, por lo menos no cae en viso y termina una carrera Y mira donde Dios nos tiene, hacer su voluntad es lo que me conviene El que no tiene a Jesús nada tiene, esto es solo el linto, prepárate a lo que viene Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano, es caminar, es imitar a Jesús mi hermano No es sentirse más santo que los demás, ni actuar poco para hablar de más Cristiano no es decir que Dios es primero en tu vida, y tu hermano sin ropa y el estómago sin comida No es ir a la iglesia cien veces seguida, cuando tu testimonio tiene a tu familia confundida Esto no es apariencia, tu mecusa, no es la ropa que vistes ni prendas que usa Tu estás muy bien de falda, muy bien de blusa, pero tu lengua más larga con una montaña rusa Velad, no os engañéis, por los frutos los conoceréis No es subir a Facebook que Dios es tu ayuda, y a tu vecino tiene un año que ni lo saluda Cristiano no es cosa sencilla, no es danzar, brincar y romper cuatro sillas Porque tú puedes hablar en lengua y gritarle luya, y sin amor en el corazón, tú solo estás haciendo culo Cristiano no es decir de la boca, yo soy cristiano Los frutos los conoceréis, esto no es apariencia, tu mecusa Este sacrificio es obediencia, y lo que hay en tu corazón, y eso es relación, más que religión Él no mira tu error, requiere darte amor, solo darte amor Solo darte amor, solo darte amor Ser santo no es apariencia, alejando al inconverso con tanta exigencia No es presumir de ayuno y mucho silicio, porque vale mucho más la obediencia que el sacrificio Este es el momento propicio, porque hacen un bien esperando un beneficio Y Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra cosecha, es un principio Mira, espero que esto no te ofenda, no se trata de la cantidad que das de ofrenda Tú puedes dar un millón, pero amigo entienda, que de nada vale si con tu hermano estás en contienda Yo vine a quitarle la venda, a los que me están hablando de una antigua senda Mejor ama a tu prójimo aunque no lo entienda, para que cuando Cristo venga en su gloria no te sorprenda Haz que sacrificio es obediencia, y lo que hay en tu corazón Esto es relación, más que religión, no mira tu error, requiere darte amor Solo darte amor, solo darte amor Solo darte amor Yo no me siento tan maduro pa' la mía, yo pensé que esta altura sería otra mi economía Pensando en lo que no tengo, olvidé lo que tenía Y mirando vida ajena, dejé de valorar la mía Yo, que lo tuve todo desde niño Teniendo gente que me ama, mendigué cariño Porque soy de los que el primer día me encariño Aunque si enamorarse fuera cabello, yo fuera lampiño Paradójico, pero te soy, Franco de Vita No existe criptonita que me debilita, so Dile a ese que está prendiendo pelita, que las bendiciones del cielo siguen bajando mi igualita Poco hablo pero mucho observo, amigos de verdad como trofeos los conservo No valoro lo material sino amor verdadero, por eso me hice rico antes de tener dinero Killing this beat with my homie Si un día te ayudé, tranquilo, you don't owe me Hablas mal de mí, pero you don't know me Si me necesitas de nuevo, you can call me Amar y perdonar es la vida en esencia Por eso cuido el corazón más que las pertenencias Como el poeta hago mi diligencia Pero como Willy en modo resistencia Otro capítulo, basado en versículos en busca de discípulos Y amor y de títulos magníficos Son los ratos que compartimos Condenados a caminar juntos aunque no quisimos Así que tal si nos relajamos y nos apartamos Mientras dejamos que Dios hable, cenamos Y brindamos como Jesús antes de irse Brindemos por los amigos antes que esto empiece a hundirse Para orbitar a la cristiana Que no hay amigos antes de que pese la conciencia Por dejar testigos Antes de dejar este lugar, este camino Antes de que la vida sorprenda o no choque el destino Antes de que cambie este sonido Y ya no quiera hablar de esto Por ocupar mi mente en baloncesto Antes de alejarme o de que mi novia vuelva a llamarme Esto apenas comienza, gracias por escucharme Antes de que el dolor nos mate Alzo mi voz por Haití y por Venezuela Hay gente sin comer, yo lo vi eso ayer El mundo me va a escuchar y me van a tener que apodar Porque pienso así como pensó mi abuela Que se vaya a probar el aborto Si tú lo fuiste hermano, vuelve a ser como un niño Sé un buen cristiano Antes de que te arrope lo mal sano Y antes de que te me escapes de la mano Dijiste que mi rap era nocivo y no entendí Dijiste que era como droga y dije sí Porque tengo unos cuantos adictos por ahí Predicando de Jesús y hablando de mí Dijiste que mi rap era nocivo y no entendí Dijiste que era como droga y dije sí Porque tengo unos cuantos cótomos por ahí Predicando de Jesús y hablando de mí Antes de que no tape la oscuridad Ponemos a Dios como prioridad Es nuestra cualidad en la intimidad Porque ahora cualquiera dice ser cristiano En una red social Y está lejos de Dios en realidad Antes de que la televisión nos contamine Antes de que nuestro celular nos domine Escucha un rap del cielo pa' que te animes Antes de ser una depresión que camine Antes de que la muerte nos interrumpa Sonríe que Dios te ama, salta la rampa A los Hakuna, Matata, Cualtimón y Pumba Pero siempre bajo la ley y sin hacer trampa Soy un espíritu libre gracias a Dios Pero no libre para pecar sino porque soy diferencia En tiempos donde ser homosexual se ha vuelto normal Antes que el lesbianismo se vuelva tendencia Antes de que nos mate la ciencia Trayendo una enfermedad que mate a la existencia Antes de que las doctrinas cambien la creencia Me mantengo como Willy en modo resistencia El que escuchando rap yo me siento bien Levanta la mano si lo sientes tan bien Esto es hip hop de los 90 my friend Así que cábese antes de que te deje el tren yo Porque escuchando rap yo me siento bien Levanta la mano si lo sientes tan bien Esto es hip hop de los 90 my friend Así en tus momentos Oye, esto no es moda ni basura Es mi sabiduría, prematura Cura, cultura, hip hop, mi santa escritura Escribo en las alturas, esta es la pura Que me cura en noches de amargura Cuando la situación está dura, bro ¿Qué sería de mí si el rap no conociera? No llegara a la vejez como muere el pez sin pesera Viajara por la vida sin que nadie me viera Sin nadie que me de la mano como un haitiano en la frontera Como el Senna, el aposento en la escena game I came to ring the pain, esquivando balas como mass pain Rimas corren en mi vein, en la batalla Y seguimos dando la par en la avenida Moufaya Hip hop dominicano, descansa en la mano de este veterano Mil batallas y derrotas en estas botas de Juano Porque no elige a hip hop, a hip hop eligió temprano Con una cinta de bicoti que le regalaron a mi hermano Y fíjate que ahora estoy viviendo de esta cuestión Porque mi estilo en el barrio a muchos le sonó tripión Aunque muchos panas están muertos hoy en la prisión Yo no caí porque Jesús es el piloto de mi avión Yo, porque este flow nació aquí en Dominicana Se morirá en Dominicana con su gente Y porque todo aquel que hable el habla hispana Escuchará las rimas de este demente Yo tengo gente que para verme compran boletos Y gente que pagaría dinero con tarde no verme Pero en cualquier parte del mundo van a verme Porque puedo correrle al llamado pero no puedo esconderme Escuchando rap yo me siento bien Levanta las manos si lo sientes también Esto es hip hop de los 90 my friend Así que cabecea antes de que te deje el tren yo Porque escuchando rap yo me siento bien Levanta las manos si lo sientes también Esto es hip hop de los 90 my friend 1990 Oye si te da la gana sube el volumen del bajo Y chequea como este beat lo trajo Usted recibe una noticia allí y luego aquí la trajo Y en mi bloque por el menos de ahí te dan pa' abajo Guanajo con mi reflejo majo Si fueran los huevos del hambre yo fuera el sinza Pero con mi gorra del lado pantalón Aquí a los religiosos lo mandamos Una órbita cristiana Me mando un rayo si este ritmo lo callo O si esta verdad la callo Descifrate el fallo Que te creíste Pavarotti pero te salió un gallo Yo estoy en victoria porque en el mundo na' Jallo Y no equilibro el peso de la balanza A veces empiezo a correr y ni mi sombra me alcanza A veces por mi talento tengo exceso de confianza Pero aquí estamos representando nunca adivinanza Dj Genesis edito esta grasa Mi nombre es el Phillip el aposento alto en la casa Yo no soy el nene pero soy la amenaza Me despido chequerao pase amor para la raza Ya que escuchando rap yo me siento bien Levanta tu mano si lo sientes también Broder esto es Ibap de los noventa my friend Así que cabecea antes de que te deje el tren yo Porque escuchando rap yo me siento bien Levanta la mano si lo sientes también Esto es Ibap de los noventa my friend 1.290 Anda corre y dile a todos que lo logré A mamá y a mi familia que regresaré Le brindaré porque he sido lavado por la sangre de Jesucristo Anda corre y dile a todos que lo logré A mamá y a mi familia que regresaré Le brindaré porque he sido lavado por la sangre de Jesucristo La fama tocó mi puerta entró por mi bolsillo Luego se acostó en mi cama me dio un poco de brillo Y aunque el corazón aún tenga pestillo Hoy brindo por mi esposa y por mi futuro anillo No ha sido sencillo pero lo he disfrutado Por eso hoy brindo por todos los países que he viajado Por Natán, Señor Pérez, todo lo que me han enseñado Y Noemi, eres el sueño más bonito que he soñado Hoy quiero brindar por cada tropiezo y cada proceso Tal vez no fuera quien soy hoy sin nada de eso Eso es vivir al partir un abrazo y un beso Y el día viviré pensando en tu sonrisa y un regreso Brindemos porque te hice abuela siendo joven Con peticiones que llueven antes de que se las roben Porque afiné como Beethoven, toqué el heaven Mientras mis amigos beben con mujeres que lo soben No se miden Hoy brindo por nuestras producciones Por los amigos que estuvieron sin beneficio y sin condiciones Por las canciones y por las naciones que hay que ir Brindo por ti por mí y no que queda por vivirles todo Brindo por este día que me llena de alegría Por mis amigos que me acompañan cada día Por mi fan número uno que me apoya como ninguno Pero como alguno en mi talento no creía Brindo por mi familia que son mis mejores fans Y él no se afane, son los guardianes de mis planes Por la vida, la salud, por el vino, por los panes Hoy brindo por Jesús el matatán de matatanes Brindemos por los panas que escuchan al aposento Por el que por mis peleas de rodillas en su aposento Con quien compartí una foto y un autógrafo le di Brindo por ti por sentir tu calor en los conciertos Por los sentimientos rotos, no, por el responsable Porque por el primer papel me dio un estatua estable Y no busco culpable por las veces que he fallado Y por las bendiciones que ningún contable ha descifrado Brindo por el que me oyó y me apoyó y creyó Que yo alcanzaría las naciones con mi voz Por los países que he visitado Y por mi hermana que no está pero está orgullosa de lo que he logrado Anda corre y dile a todos que lo logré A mamá y a mi familia que regresaré Te brindaré porque he sido lavado Por la sangre de Jesucristo Anda corre y dile a todos que lo logré A mamá y a mi familia que regresaré Te brindaré porque he sido lavado Por la sangre de Jesucristo Una órbita cristiana Antes sentí un espíritu de muerte que me perseguía Mendigando amor por no saber lo que valía Ahí donde estás sentado yo también tuve algún día Tratando de salir con mis fuerzas pero al final no podía El puño de Jesús toca tu puerta Vamos el tabaco suelta Ven dale vida a esa vida muerta Porque esos vanas que te acompañan Y el tabaco inhalan Son lo mismo que cuando tú cae en vicio te señalan Lo mismo que en los bar y te regalan cocaína Son lo mismo que se ríen cuando te ven en la ruina Yo no creo en hombres Yo creo en Jesús No creo en la iglesia Yo creo en su cruz Ay Samantha Mira te hará la vergüenza estanta Por culpa del alcohol cuando cruza por tu garganta Ay Samantha Ahora en el barrio dicen que no es santa Pero yo creo en un Dios que hasta del polvo te levanta Él no quiere señalarte quiere darte amor Él quiere arrancar de tu pecho todo el dolor Por más que trate no puedo devolverle el pavor Si cuando en el mundo me perdía él me hizo vencedor ¿Qué será mañana? No lo sé Si muero por la mañana No lo sé Solo sé que en la mañana Cuando abro mi ventana Hay una luz que me ilumina Porque en Dios está mi fe ¿Qué será mañana? No lo sé Si muero por la mañana No lo sé Solo sé que en la mañana Cuando abro mi ventana Hay una luz que me ilumina Porque en Dios está mi fe Como no puede aparentar Él es capaz de lo que sea Quien busca más dinero en la calle Quien más o sea Era un mujeriego y espera lo que desea Si tu mujer le coquetea a otro hombre En casa le golpea He visto tantas cosas Y no me siento bien Sinceramente Amigos que se fuen Y no se arrepintien Porque te confiaste también Vi las balas cruzando tus cien Mientras te desplomaba en el content Si quieres vivir Prepárate para morir Porque ellos no son felices Y no te logran hundir No hay enfermedad Que no te permita seguir Cuando tienes un propósito Se tiene que cumplir Planeaste un atraco Pero eres poco práctico Y tu cerebro drogado Viaja en piloto automático Por el juego de dado El polvo blanco Ese mismo polvo blanco Que te tiene flaco Para hacerte franco Te dicen que tu vida Un disparate Disparate Solución patrocinada Por la sonrisa colgate No hay justificación Tu manito para matarte A pesar de tus errores Jesús quiere levantarte ¿Qué será mañana? No lo sé No lo sé Si muero por la mañana No lo sé Solo sé que en la mañana Cuando abro mi ventana Hay una luz que me ilumina Porque en Dios está mi fe ¿Qué será mañana? No lo sé Si muero por la mañana No lo sé Solo sé que en la mañana Cuando abro mi ventana Hay una luz que me ilumina Porque en Dios está mi fe Oye, tú estás pensándome en fumar Que en tu cena Y no estás pensando en tu mamá Muere de pena Ahora en el barrio Tú eres la que más suena Porque ese maldito vicio Y tú condenas Y blan, blan Con los tigres en el coro privando Con un vacío en el pecho Que te está matando Yo sé que tú no le paras Porque tú vives volando Pero Abre la puerta Que Jesús te está llamando Créeme Yo también anduve en avería Mientras más mujeres tuve Mucha más quería Porque una tenía Lo que la otra no tenía La misma monotonía En diferentes cuerpos Qué ironía Yeah Bebiendo pila en la vía Ignorando al que caminó por la vía Borracho Eran mis hermanos Gente que ni conocía Al otro día Revisaba y la caldera vacía Por mujeres que no eran mías Por panas que no eran mías Fuemas Ni la ropa era mía Lo único que era mío Era el vacío que sentía Pero él me llenó Con su río de agua viva El tercer día ¿Qué será mañana? No lo sé Solo sé que en la mañana Cuando abro mi ventana Hay una luz que me ilumina Porque en Dios está mi fe Aún sigo aquí en mi abismo En mi subrealismo Apartado del mundo Y más cerca de Cristo Como indio cambio oro por espejo Porque es más importante Conocerse uno mismo Da que cuando llega la enfermedad No existe el lujo Ni las prendas caras Tampoco el resguardo del brujo En el hospital Con una bata y descalzo No hay carteras caras Tampoco amigos falsos Todo lo que Dios te da Mi hermano es pa' compartirlo Si no aprendes del error Volverás a repetirlo Esta realidad Ya está peor que Sodoma Se ha derramado más sangre Que un coliseo en Roma De la Biblia se cumplirá Hasta la última coma Pa' llegar al punto final Donde vuele como paloma Todo por dentro Estamos llenos de orgullo Nadie ayuda a nadie Cada quien busca lo suyo Ese fue el verdadero virus Que nos destruyó El virus del quítate tú Pa' ponerme yo Pero yo Me libraré con la sangre de Cristo El día que el desierto me llere Yo voy a hacer lo que nadie había visto Porque yo estoy con el que todo lo puede Blam, blam Hay terror en la tierra Blam, blam Y sonidos de guerra Voces anunciando La nueva era Y los hermanos del rap Ya no quiero más fuertes en mi tierra Quiero que acaben las violencias y la guerra Ya no quiero más fuertes en mi tierra Busquemos a Jesús Ya no quiero más fuertes en mi tierra Quiero que acaben las violencias y la guerra Ya no quiero más fuertes en mi tierra Busquemos a Jesús El tiempo pasó volando como Cristo Tengo 33 Viendo la escritura cumplirse con tal nitidez Te esforzabas por ser empleado del mes Ahora te esfuerzas porque en casa no te mata el estrés Yeah O la ansiedad que causan las cuatro paredes O las noticias manipuladas que hay en las redes O esa voz en tu interior que ahora no se calla La muerte ronda y es francotirador que no falla Extóxico el aire se está muriendo el planeta La gente se está yendo y uno está haciendo su maleta Hay tantas preguntas que no encuentran la respuesta Porque no fue el miedo fue a Dios que guardamos la gaveta Ah Cada cual tiene lo que le toca Te la pasaste en bares viviendo la vida loca Mira Ahora la realidad te choca porque nunca abriste la mente ni cerraste la boca La vanidad nos metió en un abismo De poseer tanto con tanto egoísmo Si el dinero y el vecino fueran lo mismo Quizás así amarías al prójimo como a ti mismo Me libraré con la sangre de Cristo El día que el desierto me llede Yo voy a hacer lo que nadie había visto Porque yo estoy con el que todo lo puede Blan, blan hay terror en la tierra Blan, blan y sonidos de guerra Entonces anunciando la nueva era Y los hermanos del rap Son mis tan cinco Yeah Me libraré con la sangre de Cristo El día que el desierto me llegue Yo voy a hacer lo que nadie había visto Porque yo estoy con el que todo lo puede Blan, blan hay terror en la tierra Blan, blan y sonidos de guerra Entonces anunciando la nueva era Y los hermanos del rap Yo Yo El hermano de Natán vuelve a sonar en tus bocinas Con palabras de aliento que iluminan las esquinas Tú con el alma en ruinas que apenas atinas Rompe las cadenas y caminas sobre ruinas Tú que apenas tienes 20 Y ya desafinas te condenas Beneando tus caderas por profinas y no cenas Tu juventud se pierde en la cantina Con docenas de cadenas Todo un show de Cristina más Eso no te asegura la felicidad Total la nota tiene fecha de caducidad Y solo queda ese vacío que nadie puede llenar Ese vacío existencial que en las noches te hace llorar Dios te puede ayudar pero la decisión es tuya Aléjate, no dejes que el vicio te destruya Eso me repito yo todos los días de lo más normal Luego hablo con Dios y dejo que lo natural fluya Me ves en el culto tranquilo y sin bulla Pero el cuerpo de mi alma danza y su boca grita Aleluya Aleluya mientras me descontrolo Gracias por estar conmigo Dios Yo sé que no estoy solo Sé que suena sincero Pero al escribir me libero Esto no se trata de ser el mejor rapero Al decirlo me siento sano No eres fan, eres hermano Yo también busco ser un mejor ser humano Tú pones tu oído Yo la revelación y el fluido Dios está en medio de nosotros Estoy convencido En el Kairos visualizo el fruto que aún no ha nacido Es como tener la habitación de un bebé que no ha nacido Mi destino Soy yo quien lo decido El pasado es pasado Lo que ha de ser ya ha sido Así que como me voy a sentir en otro nivel Si mi destino ya está escrito en la memoria de él Solo queda glorificar y agradecer Y antes de caer y envejecer no desaparecer Antes me quejaba ante Dios porque no podía ver Si nunca estuve solo Mamá siempre me vino a ver Mamá siempre me vino a ver Aprendí a depender de ti en medio de esta guerra Te manifiestas y mi alma se abre y mi boca se cierra No se alarma a mi alma le das calma y a ti se aferra Diste al mejor del cielo y sentaste el peor de esta tierra yo El beneplácito suena fantástico y hasta sarcástico En tu depósito tengo propósito Muy grave mi afrenta en frente de tus ojos Por eso de toda gloria humana salgo y me despojo yo Solía sumergirme en la melancolía Solía querer escribir y nada me salía Sentía que nada valía El alma me dolía Llorando podía llenar los... Y sigo en el camino de mi destino En este tren que no frena Y ya no hay luna llena Ya salió el sol y valió la pena El recorrido Ya que recordar las cosas que he vivido Me han hecho recordar que la vida tiene sentido Y más si Jesús interrumpe tu historia Cambiando tu atmósfera espiritual en realidad gravitatoria Una alabanza de mi pecho se eleva a otro nivel de gloria Y sube con el olor fragante como el secreto de victoria En el tren recordé que empecé desde cero Que ayer no sabía hablar pero hoy mi voz recorre el mundo entero Aunque siento que no llegué porque no soy el primero Y porque también vinculé al éxito con el dinero Pero... Me siento como un campeón porque tomé la mejor decisión Que fue poner a Jesús en mi corazón Lo demás es aflicción, vanidad y perdición Y ya tendré que irme porque el tren ya llegó a su estación Pero... Antes de irme yo quisiera decirte Que ambos sabemos que vas a morirte Pero el espíritu que llevamos dentro es eterno Y existen dos caminos, el cielo o el infierno Así que tú decides si seguir con tu vida de juego Con los vicios, las mujeres, con la calle y con el coro Tú decides si quemarte en el lago de fuego O si caminar conmigo en las calles de oros Porque... ¿De dónde sacas el valor pa' asesinar otro hombre? ¿Dónde quedó tu niñez? ¿Qué de tus sueños? ¿Cuántas veces culpaste a otros por tus errores? ¿Qué de tus viejos amores? ¿Cuándo abandonaste el mundo? ¿Cuándo por un segundo pensaste Que la vida que siempre soñaste solo era un sueño? Tú tan pequeño y tu madre no la pensaste Cuando disparaste Después que la llevaste al altar y amor le juraste Esta canción debió de terminar pero tengo más que contarte Más hip-hop, más rap, más arte Espíritu libre creo que haré la segunda parte Aunque Satan no lo comparte Jesús está de nuestra parte Tan solo quiero agradecer Jesús Por darme la oportunidad de llevar tus enseñanzas Y en el bus de la vida mantener la confianza Y gracias le doy a Jasmeri por poner en mí su confianza Y al aposento no saben lo valioso que son Alexandro ocupa un puesto en mi corazón A Michael Sunshine por la colaboración A Rosa, Karina y Grace que han sido de bendición Gracias a JMX por producir esta canción A mi gente de la romana especial dedicación El fili de Dominicana en la improvisación Cerrando este disco en total agradecimiento Presta atención mis rimas son mis bellas artes En ellas también hay salvación No las descartes como el filósofo Descartes Lo complejo lo vuelvo simple Dividiéndotelo en varias partes Padre, Hijo y Espíritu Santo Lo que me da la serenidad Ahora mismo en tiempos de espanto Esto es tan solo un adelanto Los que querían buena música Y sienten que han esperado tanto A los que ya me predestiné y los amé Este es la sangre en mi cuerpo que por vosotros derramé Puñetazos al diablo como Mohamed Pero no quiero fallarte señor Perfeccioname Se creen Snoop Dogg Ain't nothing but a gitan Mejor salgan del medio pa' que no lo quiten One, two, three and then the four Los hermanos del rap llegan y se quedan con to' El medio de sus fuerzas y no era Pegaso El restauró mi corazón cuando estaba en pedazo Me dijo hijo mío agárrate de mi brazo Que si caminas conmigo no fraquean tus pasos El petróleo El tema grande es que los demás serán sin Pero no han decidido que los demás Cuando tú luchas por estar arriba Dios te va a matar La órbita cristiana No te pone atrás Cuando quieres ser cabeza Tú serás cola Por eso fue que Santiago dijo Cuando llegue al lugar No me quita 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 Oye Yo sé por qué hay gente que en Dios no puede creer Porque no hay peor ciego que el que no quiere ver Porque yo le veo En cada atardecer Y en cada gota que me moja Cuando empieza a llover Quiero volver a nacer Y no solo porque quiero Sino porque lo necesito Pa' tocar el infinito Para que mi espíritu no sea condenado Grito Y me limpio el polvo yo solito Siento a Dios En mi mesa cuando oro Le adoro y le imploro Pa' que no escase el pan ni el oro Ángeles me hacen el coro voló Y muchos me dieron por loco Pensando que yo hablaba solo Hello Disfrútalo El tiempo es el verdadero oro Gástalo Y aprovechalo No hagas como yo Que deje el basquetbol Por un trago de alcohol Pero bendito sea el Señor Que intercambia el alcohol Por el ejercicio Y comencé Como Rubinsky Desde el inicio Por la gracia de aquel Los placeres Solo aquello que hiere Traiciones de amigos Y de mujeres Por el pila de problemas Por el pila de problemas Y es fácil herir Es fácil herir a quien te quiere Lo que aprendí de la vida Lo aprendí cayendo como se debe Y los elogios que percibo Solo son pa'l que se atreve Bebe Todo lo que puedas dicen Y serás feliz Fuma todo lo que puedas Mete polvo entre un nariz Pero al final Tú serás esclavo de todo eso Y yo no he visto a nadie Que sea feliz de estando preso Caen lágrimas al suelo Por quien se va Y voces del más allá Van diciéndote Que la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Caen lágrimas al suelo Por quien se va Y voces del más allá Van diciéndote Que la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Oye Tan real como el suelo Que sujeta mi suela Fue que esto nació En la vieja escuela En el presente un grande flow Que por el vi se cuela Cuela Aunque el pasado dejó secuela Cuela Levántate Y considérate una bella mujer Con esperanza Confianza Con ganas de avanzar Que ningún hombre se merece Que tú llores por él Si él se lo mereciera Él no te hiciera llorar No llores Mejor siéntate En un jardín de flores Verás que son de la misma especie Pero hay diferentes olores Por eso hay posibilidades De que tú vuelvas Y te enamores Hay momentos que se van Y no vuelve Pero vienen mejores Yo Te lo digo yo Que pasé por eso Que pasé por el proceso Del abandono Pero la perdono Porque yo no morí de eso bro Yo sigo en progreso Yo cambio de tono Y caen lágrimas al suelo Porque no se va Y voces del más allá Van diciéndote En la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Caen lágrimas al suelo Porque no se va Y voces del más allá Van diciéndote Suspir en la vida sin Jesús No sirve de nada Na 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 Y tu mujer engañándote Hablando que la policía Está persiguiéndote Y a la hora de la verdad Te vi muriéndote Te vi bebiéndote La boca temblándote Ahora por chivato La muerte te esperándote Bro En el mundo también andaba igual que usted Pero acepté a Jesucristo Y de la calle me quité ¿Hasta cuándo? Políticos van a seguir robando Los precios subiendo Lágrimas bajando ¿Hasta cuándo? Nos van a seguir representando Supuestos varones Que ya están del otro bando ¿Hasta cuándo? Tú vas a seguir haciendo estupideces Tomando posesión de algo Que no te pertenece Yo ando con el que multiplico el pan Y los peces Y en el nombre de Jesús Le case se desaparece bro Yo sé que en el mundo voy a tener fama Y pila de mujería atrás de mí Pero nada de eso me llama Porque hace tiempo me convertí La gracia ataca 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 ¿Hasta cuándo? Tú vas a presumir que eres rapero Si te pegaste con dembow Tú lo que eres un dembow cero Rapero no es a veces Dodico de cancelvero Hay niveles callejeros Lo que hay que pasarlo primero ¿Hasta cuándo? Tú vas a presumir que eres viajero Que tú eres el que más venieve El que tiene más dinero Llega comprando wiki Romo pa'l barrio entero Al final termina debiendo Y prácticamente en cuero ¿Hasta cuándo? Mamita tú vas a seguir chapeando Posiste al menorcito rápido Hasta te atracando Pa' datelo a ti Que es lo que te estás aprovechando Y por tus seguidores en Instagram Tú crees que estás matando Pero en el cielo hay un Dios Que te estás mirando El Ken El Ken El Ken Diga comando Antes no nos respetaban Pero eso se está acabando Porque somos los que el nombre de Dios Están representando ¿Hasta cuándo? Sin cenido Tú vas a seguir de aceitoso Dios sabe por qué No te ha hecho un rapero exitoso Por eso te sacamos del coro Por fantamoso Y por lo que sacan al molondrón De la ensalada Yo sé que en el mundo voy a tener fama Hay fila de mujer y atrás de mí Pero nada de eso me llama Porque hace tiempo me convertí Yo sé que andan murmurando a mi espalda Andan criticando por ahí Pero si Jesucristo me guarda Adji mi hermanito quien contro an mi La Graza dati La Grazas dati La Grazas dati La Grazas dati Chuplau, chuplau, plau, plau, plau El Philly, el MC mecánico Michael Sunshine en el instrumental Y el señor pero él lo controle Quiero ver tu mano arriba si tú sientes esto Que tú es hip hop, negro El apocerto alto en la casa Mira, yo no soy dueño del rap, soy hijo del dueño Yo no fumo leño, las prendas no le empeño No copio los españoles, ni los puertorriqueños He dejado de dormir papá por perseguir mi sueño Demasiado atraco en guetos y residenciales Demasiado polvo blanco en tu fosa nasale Tú vas demasiado bar y discoteca patronale Pa' que tu hijo ande descalzo sin comida y sin pañales Pero nah, vengo de un país del ser mundista Aquí todos quieren exhibir como playa nudista Ey menor, tú puedes ser modelo de revista Prefiero decir presente cuando allí se pase lista Dios me tiene firme como el roble No hay dinero que haga que antes bajar las rodillas doble Lo que están esperando que me doble Van a sentir que es diciembre porque vengo a dar el doble El doble de rima, el doble de unción que poseo El doble de flow, la doble porción de liceo Ateo del rap, a estos MCs no le creo Porque lo que hablan en sus canciones no es lo que veo Hablan de balaceras y los cuerpos no los veo Hablan de millones y en los bancos no los veo Su canción es sicario, matan gente por el tripeo Y en la calle lo veo tranquilitos Hay un divareo, deja de mentir que de fluir esto se trata No solo el cuchillo, la palabra también mata A mí no me venga ya con ese flow de ojalada Si corre la calle que corrí la suela se te gata Es cierto que la juventud va por un mal camino Pero tú la está empujando con un mensaje cochino Y a mí no, ni a mi generación mientras yo viva Mientras el eterno me diga lo que escriba Él es el king, no necesito un bling Hola tú y swing, ellos solo son máscaras de Halloween Picharon y picharon, después no aguantan el swing Pa' que tira piedra al cielo cuando tu techo es de cima Vengo sin fin, como sin fin, sin fin, y miento y sin fin Y tú le diste muy duro a los oculares Oh ya, 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 ya Pues vamos con la gente mía Ahora me dirijo a los raperos cristianos Espero que no lo tomen a mal mis colegas hermanos No se trata de nuevo ni de veterano Ni quien le meta más o quien no meta más No consiste en glorificar el que creo lo que existe Y si rompiste el beat para su gloria lo hiciste Pero el protagonista de la película te creíste Luego fuiste al cine y en cartelera nunca te viste Yo maté al rapero que había dentro de mí Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí Una tiradera que no le encuentro ciencia Jugamos para el mismo equipo, dejemos la competencia Deja ya esa negligencia de mendigar colaboraciones Haz tu diligencia Yo, porque no creyeron, se burlaron de mí literal Y rico de cuna en el 2016 se volvió viral Mira, no cuentes conmigo porque te puedo fallar Cuenta con el que te ve, que nadie puede mirar Yo va, va, quien respalda mis versos El gran yo soy, el gran arquitecto del universo Como Quesada sigo inmerso Mayday, las tinieblas que busquen refuerzo Yo también soy parte de la resistencia 9 de agosto, Sudafal, Argentina Comienzo esta producción con una sonrisa en mis labios Porque tengo un corazón lleno de amor para los míos Y aun con los agravios y los desvíos Antengo al mar y los ríos Y sé que esperar en Dios es de sabios Y que valdrá la pena luchar por algo y por alguien No solo luchar por tener la cartera llena Yo estoy en el camino de mi destino En un tren que no frena Y mientras tanto disfruto del vino y de la luna llena Porque el camino es muy largo Me detuve en el parque más cercano Miré a un méndigo y le estreché la mano Como no tenía plata yo le dije Mi hermano, en el nombre de Jesús Tu corazón queda sano Luego pensé en mi novia y recordé que no tenía Pues la última se aburrió de mi monotonía Y se fue, me dejó con el corazón destrozado Aunque si la ves Dile que me has visto mejorado Y que, dando de rumba en rumba País en país, buscando a mi propio yo Intentando ser feliz porque así es la vida A veces blanca, a veces gris Puedes borrar la herida Pero no la cicatriz Luego pensé en mi infancia y recordé mi bicicleta Así se llamó mi primera canción Mi bicicleta Se rompió mi bicicleta Y en llanto escribí en el cuaderno Y al ocho años comprendí que nada material era eterno Inconformidad le llamo a este capítulo, creo Porque no me conformo con lo que tengo Solo con lo que veo Yo que era feliz a la hora del recreo Ahora me toco la barba y ni yo me lo creo Te invito a dar un paseo Por este valle de deseo Donde cruzo mi odisea como el liceo Donde me veo como reo, en esta era de perreo Solo queda refugiar rima En este ritmo que poseo rap Soy un espíritu libre Porque estoy agradecido de lo que Dios ha hecho en mi vida Y debido a los sacrificios en la cruz del Calvario Recibe libertado de cadenas que atan el cuerpo y el pensamiento Liberado de leyes puestas por los hombres Acomodadas a su propia conveniencia O a sus propias opiniones Soy un espíritu libre Hola, bienvenido Digo, ¿cómo te sientes? Déjame encender el aire Que esto se va a poner caliente Bueno, me presento Mi nombre es Filip del Aposento Destino final a otro nivel de entendimiento Y en este el prólogo de mi discurso Te cuento que escucharás un rap duro Pero con puro sentimiento Y lo primero es lo primero Agradecer a Dios primero Porque Él me amó primero Un saludo especial a Juan Fernando Quintero Al pastor Garimar y a mi esposa que la quiero Y lo segundo Que voy a hablarte en este viaje Es sobre el dinero y todo su engranaje Porque es lo más importante después de aquel Calvario Si no fuera así no trabajarás ocho horas a diario Y claro que cuesta A mi puesta en escena, en el escenario Pa' ver comida en mi boca Pa' ver la rompa en mi armario O que pretendes Que muera de hambre, sicario Secrito está que todo obrero es digno de su salario Pues también la boleta del concierto, ni cuánto Y en el mundo pagabas triple Pa' ver a Romeo Santos En el mundo organizando Llamando, rumbeando Y en la iglesia sentado Esperando que Dios diga cuándo Dios me dio su bendición Erra la pasión La calle, aprendizaje Y el tiempo, la razón Busqué de su palabra Y subió tu escalón Porque Dios solo te lleva Al nivel de tu revelación Vamos pa' darle atrás Al casete Aposento 2007 Filigraba un reggaeton Que eso de rano se mete Empezamos a rimar En norte, sureste y oeste Y creamos el vacío De temas como este Y no fue que yo me inventé rap Ni que soy el más astuto Pero todo arte es bien hecho A su tiempo Da su fruto Lo haré medio comercial Va a sonar medio certero Y así te escucha la gente Como un medio rapero A mi mírenme completo Molleto Respeta mi llamado Y siente adiós cuando le meto Que los jóvenes aman esto Y es parte de la nueva era Y si no lo encuentran adentro Lo irán a buscar afuera Y para eso estoy yo Para darte lo que necesitas Con una rima cuarta Pues un día te debilitas Por eso han intentado tirarme Y me han prendido velita Y yo bajo el que me puso Es el único que me quita Oro Plata Oye y esto es para los que están empezando ahora Un pequeño aporte Dice Rico de cuna Mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna Mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna Mi papá es dueño del oro y la plata Quisiste meter un tro de mano Pero al final metiste la foto Soy hijo del jefe, no me hables de F que no me hace falta Tengo lo mío clavao y nunca ando moca, mi gente está cuarta Ángeles que me protegen, donde quiera que voy ellos me siguen Tú persigues bendiciones, a mí las bendiciones me persiguen Porque soy rico de cuna, hijo del rey eres de una fortuna Tengo ilusión, tengo mi flow, tengo mi cash, luna No, Satán, yo soy Natán, mi descendencia no mendiga fan Pregunta a la peria, a Philly y a la Noe, todos los que son míos ya coronan Pa' buscar un par de pesos, tumbaste un capo allá en Puerto Rico Y yo si no ando asustado porque él se hizo pobre pa' que yo fuera rico Me explico, rectifico, por dinero no me mortifico Yo soy real sacerdocio, solo con el real me identifico porque yo soy Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Quisiste matar el cigarrillo y al final del cigarrillo te monto Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Quisiste meter un tro de mano, pero al final metiste la pot El problema no es el cash, es que en tu corazón sea lo primero Porque creemos en Dios, pero amamos mucho más el dinero Busca el reino, su justicia, las demás cosas son añadiduras Porque todo lo del mundo pasa, solo su palabra es la que perdura Por eso antes de echar ofrenda, doy el corazón como ofrenda Porque no es un Rolex de oro, la salvación es la mejor prenda No importa que nadie se ofenda, este tema lo hice pa' que aprenda Que el cristiano no debe ser pobre, la pobreza que el señor la reprenda Tú recibe, recibe por más que recibe, así mismo te quejas Tu familia viaja y detoy, aún así la pinta se te ve vieja Tú me ves en otro nivel, pero no le llega la moraleja Y es que yo manejo dinero, pero a ti el dinero te maneja, negro yo soy Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Quisiste matar el cigarrillo y al final el cigarrillo este monro Rico de cuna, mi papá es dueño del oro y la plata Quisiste meto un tro de mano, pero al final metiste en la boda Señora aumenta mi fee, aumenta mi fee Tú puedes mover montaña, solamente pide fee Señora aumenta mi fee, aumenta mi fee Tú puedes mover montaña, solamente pide fee Señora aumenta mi fee, aumenta mi fee Aumenta mi fee, aumenta mi fee Tú puedes mover montaña, solamente si lo crees Aumenta mi fee, aumenta mi fee Aumenta mi fee, aumenta mi fee Yo soy hijo del eterno, por mí puede venir el infierno Él me cubre con su manto, calor en tiempos de invierno Yo soy sano por sus llagas, yo ni siquiera me enfermo Él pelea mis batallas y yo tranquilo me duermo Te estoy hablando de fee, del tamaño de un grano de mostaza Que no tengo dinero en el banco, pero este año me compro mi casa Un amigo me dijo Natán en el reino, el dinero no tiene rango Pero si siembras limones, no puedes cosechar mango Señora aumentala, la duda de mi vida auséntala Tú eres mi fiel abogado, Jesús mi familia, ven y represéntala Yo lo que quiero es fee, tú lo que quieres feria Quieres vivir bendecido y vives la vida en miseria Yo no busco vanidades y este tema te lo explica Yo no quiero ni el pan ni lo peces, yo ando detrás de quien lo multiplica Señora aumenta mi fee, aumenta mi fee Tú puedes mover montaña, solamente pide fee Señora aumenta mi fee, aumenta mi fee Es imposible agarrarle, si no tengo fee Aumenta mi fee, aumenta mi fee Tú puedes mover montaña, solamente si lo crees Aumenta mi fee, aumenta mi fee Aumenta mi fee, aumenta mi fee Acamo bendecido, bendecido Tengo al poderoso y siempre me saca del lío Acamo bendecido, bendecido De los 120 somos yo y todo el coro mío Bendecido desde pequeño, dominicano flor norteño Desde el suelo caribeño llegó el dueño del flow de tus sueños Perdieron los planos del trap y Dios me entregó los diseños Pero como ustedes lo hacen, tranquilo que yo les enseño Buscamos de Dios y su gracia, soltamos el mundo y la falacia Me llene de su presencia y este mundo no me sacia Si eso mantenga a distancia, que en fumadera no me apunto Si la vida fuera pa'l chino te matan, tú no sales del punto Busy, busy, estaba cuando escribió Lizy Pero agradecido con Dios porque me ha prosperado en tiempos de crisis Si Dios lo dijo, pues yo lo creo Escriba así fariseo, con tete fraseo se quedan sin empleo Vino a visitarme la musa y yo la saqué de paseo Estas son las grandes ligas y yo por aquí no te veo Tú me apostaste por mi desgracia, por mi pecado y no entiendes la cosa Que su gracia me abraza, su misericordia en mi casa se posa Y que el maestro se pasa cuando me dieron por poco Me rebosó con su gracia, me miro al espejo y ni yo me conozco Dios procesó mi orgullo y mi ego, pasó mi humildad por el fuego El proceso me llevó por el suelo, descubrí que el diablo no juego Descubrí que soy vulnerable, pero con Dios todo lo puedo Tal vez a paso de tortuga, pero jamás retrocedo Te dije que era legendary, I see you running scary Dispara Brian o disparo yo, somos Clayton, Sonic, Kerry This is my masterpiece, enemies rest in peace No tengo un Jesus Peace, pero ando con Jesus Miss Preso sin visa, peace, el pecado ya no me visita El gozo que tengo no me lo dio el mundo, tampoco me lo quita Esa menorcita, se puso a verca la tablita Le salió una librita, que el ejercicio no la quita Vine a contarte mi story, to God be the glory I'm so sorry, my gun is a 66, not a 40 Esta es mi obra maestra, donde la gloria se muestra Del que está sentado a la diestra, la victoria será vuestra Dios me tiró una cosa rara encima Me dio los colores, todos los estilos, todos los ritmos y todas las rimas Emma, cuando yo canto cambia el ritmo La órbita cristiana Y en qué lengua dice Chabakima La ilusión que se aproxima Pa' romperle la cadena a todo aquel que el diablo brima Pues ya no estamos en pantomima Dile Brian Bosque una lluvia de bendición que se aproxima Si no hay quien lo diga Aquí llega uno con más lligas Que aunque el diablo se explote repite lo que el cielo diga Como Sansón en medio de las dos vigas Quiso que a los filisteos el edificio se le caiga encima Llegaron predicadores que tú se han saco Pero con el brillo arriba nunca andamos vaco Levanta la mano como que si es un atraco Que no vendo gasolina pero los demonios te saco Dios me dijo llegó el tiempo prepárate que te saco Y yo loco con tu esta loquera que tengo en el caco Te ganaba a Cristo capo a toda la chapa y si te cato Te brindo paz te brindo amor Y no solo por una Se te erizan los pelos y como que te da una cuestión No te sientas raro que hasta el diablo siente la presión En estos tiempos depresión, depresión, depresión Se escucha una voz del barrio gritando Revolución Van en filita van cambiando de rumbo Escuchando el mensaje más importante del mundo Te la pasas de parranda y controlando el punto Pero y la felicidad que como dijo el difunto Con la pinatán, el titán, se soltan Nunca buchigán, siempre con mi clan como un sultán Con palabras de vida según el evangelio de Juan Y con Cristo Anita por si el diablo es superman A través de mi Dios quiere aconsejarte Que no manejes borracho que vas a matarte Todos los días no son de fiestas debes de pararte Que hasta los espíritus están cansados de cuidarte Bebes y fumas todos los días Tu mamata que llora todos los días Te tomas la pastilla y miras las estrellas Estás acabando con el mundo pero con el de ella Mientras que adiós pruebas vas cambiando Con las pruebas vas pisando No mire pa' los lados si tú escuchas algo sonando Mejor mira pa' arriba que Dios que te está llamando Tan solo vocea, wea No le pare a na' y cabecea Mantente en la brea No le tememos a nada en la pelea Porque este avión es Dios que lo pilotea Tan solo vocea, wea No le pare a na' y cabecea Mantente en la brea No le tememos a nada en la pelea Porque este avión es Dios que lo pilotea Soy el petróleo del hip-hop, tengo el color Aunque duerma poco sigo siendo un soñador Decidí seguir las pisadas de mi Señor Pa' que mami no me visite en el Cristo Redentor Blao, traemos amor en tiempos de cólera Bájale al volumen o si no el cuello te dolera Al sonar de la trompeta sé que mi alma volará Y la herida que me causó tanto dolor no dolerá Sin Jesús no soy de nada, lo dijo el lápiz Como el campo sin la capi, como un capo sin su chapi Yo no tengo dinero, pa' hacerme un monumento Pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento Ya la música no es arte, es entretenimiento Y este pueblo perece por falta de conocimiento Unimos a implantarle nuevos cimientos Y exaltar el nombre de Jesús en agradecimiento Yo no ofendo a las mujeres pa' que suenen temas Porque el que ofende a las mías va a tener problemas Ando con el consciente burlándome del sistema Usted puede criticar a Dios, me dijo que no temas NGP fue quien editó esta grasa Los hermanos del rap, el aposento algo en la casa Yo no soy el nene, pero soy la amenaza Me despido, check it out, casi amor para la raza Vengo a tu presencia, to worship your name Porque desde que llegaste, nothing is the same Holy is the name, cubriste mi entrada y mi salida Por eso te entrego, por completo mi vida Para adorarte, me sobran las razones Aunque te falle, Señor no me abandones Porque sé que soy del polvo y hacia el polvo vuelvo En tu presencia me envuelvo, yo pa'l mundo no vuelvo Sin condiciones prometo servirte Y aunque el camino esté angosto prometo seguirte Aunque me ofrezcan millones tu gozo no cambio Porque no olvido el día en que tu presencia me cambio Por completo no necesito amuleto No hay multitudes que puedan con este quinteto En medio de la tempestad me haces estar quieto Padre de mi padre, me consientes como Dios Alabado sea Dios Eres elegante, hija de Jehová Los hombres la llaman, pero ella como un sordo va Nació en Argentina, en la ciudad de Córdoba Amigas le invitan a noches de boliche, pero ella no va Se le van a dorar a cultos matutinos Una joven ejemplar, según sus vecinos No dice ni che, ni viste como lo argentino Porque lo que piensan de ella le importa un pepino Le encantan las flores, siempre las huele Como el que por la mañana el café lo muele No está enamorada de ningún pelele Sufrió una relación pasada suerte que ya no le duele Tan sencilla, no viste caro Bonita y simpática bro, eso es lo más raro Una belleza natural, no usa ni pendiente Por eso tiene tras de ella tanto pretendiente Pero huye de la tentación y el pecado Esperando en Dios, ese hombre indicado Por su físico no le hubiese gustado Pero llegó con flores, ese descarado I am not a stranger to the dark Hide away, they say Cause we don't want your broken part I'm trying to be ashamed of all sides Hide away, they say I wanna love you as you are Siempre llegó con flores como le gustaba Sutil forma como la conquistaba ella No se percataba del monstruo que se enamoraba Cegada por cada arreglo floral que le llegaba más Que él era un experto en el arte de mentir Se casaron y tuvieron hijos para resumir En ese infierno se comenzó a consumir Porque él siempre llegaba borracho para discutir Los golpes en la cara no eran suficiente Maltratando la física y verbalmente Insensible a la palabra detente Matando sus ganas de vivir lentamente Pero al otro día ella lo perdonaba Cuando como un ramo de flores se presentaba Era como que si cada golpe se olvidaba Era como que todo se volvía nada Y al otro día nada, la misma rutina Bebía golpes, flores como medicina Un día la va a matar decía una vecina Mira que problema se avecina Una noche más de esas tan terribles Era increíble, su cuerpo no podía más La golpeaba contra las paredes frente a los nenes Luego decía que no lo haría más El maquillaje no cubría los golpes en su cara Tan bella, nunca pensó que lo necesitara Tanto dolor hizo que la flor se marchitara Sin amor, sin sol, que la visitara Mujer, hoy yo te quiero aconsejar Que eres muy valiosa, debes darte tu lugar Que el hombre que te ama nunca te va a maltratar Que lo que pa' siempre, pa' siempre tiene que durar Pero tú, no la golpearás jamás Mira, no la humillarás jamás No la engañarás jamás Con flores no la convencerás Porque por fin ella te ha abandonado Ahora te das cuenta que te has equivocado Que has cometido un error fatal Porque ahora llevas flores pero a su funeral Estamos detrás de los códigos celestiales Metimos en la intimidad pa' poder llegarle Por eso muchos nos llaman los anormales Porque creemos que Jesús Jesús, Jesús El que murió por mí en la cruz, la cruz Y resucitó hacia la luz, la luz Y al tercer día, la tumba vacía Yeah, 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 yeah Jesús, Jesús El que murió por mí en la cruz, la cruz Y resucitó hacia la luz, la luz Y al tercer día, la tumba vacía Yeah, yeah, yeah Dejo la tumba vacía Cumpliendo con la profecía Que se escribió en Isaías Uno cuantos miles de días En un libro llamado La Biblia Se habló sobre un mesicías Que si tú le servís, vivías Por siempre tú vivir, vivirás Te sentarás en la fiesta del Cordero Allí te veré, compañero Nosotros somos la sal del mundo Y nos llaman locos Pero un día se encenderá el foco Cuando él baja en una nube Respondeciendo, todo el mundo llorando y viendo Aquellos que llamaban locos Envueltos en gloria subiendo La gente lo está viendo volando Algo raro se fue en el ambiente Se escucha una madre llorando Que llora y el rugir de dientes Disparos y sirenas de la policía Aunque en el barrio suenan todos los días Recuerdo cuando en la caleta yo vivía Yo he escuchado un disparo y ni me movía Porque estaba acostumbrado Caminar con cuidado Todo lo que yo he pasado Me volvió reguardado Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso yo siempre me la paso arrodillado Aunque estaba acostumbrado Y nada con cuidado Todo lo que yo he pasado Me volvió reguardado Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso yo siempre me mantengo arrodillado Y estamos detrás de los códigos celestiales Metimos en la intimidad pa' poder llegarle Por eso muchos nos llaman los anormales Porque creemos en cosas sobrenaturales Como Jesús, Jesús El que murió por mí en la cruz, la cruz Y resucitó hacia la luz, la luz Y al tercer día la tumba vacía Yeah, yeah, yeah Jesús, Jesús El que murió por mí en la cruz, la cruz Y resucitó hacia la luz, la luz Y al tercer día la tumba vacía Yeah, yeah, yeah Me corrí a mí con mucha disciplina Y yo obedecí con mucho amor Tú vienes contra mí con espada y jabalina Mas yo vengo en nombre del Señor Es que el ciego ya vio y el cojo ya caminó Mi fe se fundamenta en que resucitó Oye que irónico, con su sangre me limpio Yo sé que no es muy natural en lo que creo yo Porque tengo afán que no veo Porque creo en algo espiritual Baja de ese árbol saqueo Y tu vida nunca será igual Porque has conocido la roca Ya déjalo todo atrás Ven y prueba de la fuente Pa' que no sientase jamás Como yo que sin él era un negrito incapaz Ahora me brinda su paz, me brinda su paz Y todo lo que yo he pasado Es por Dios reguardao Aunque estaba acostumbrado Es por Dios reguardao Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso él me bendice cuando estoy arrodillado Aunque estaba acostumbrado a caminar con cuidado Todas las que yo he pasado Es por Dios reguardao Te puedo asegurar que tengo un ángel aquí al lado Por eso yo siempre me la paso arrodillado Tú te vas a querer arrepentir si la trompeta suena Cuando en medio del atraco suena en la sirena Cuando dañen a mamá o tal vez a la nena Me corpuca de Jesús que rompe tu cadena Me corpuca de Jesús que rompe la cadena Me corpuca de Jesús que rompe la cadena Me corpuca de Jesús que rompe la cadena Y me rompuca de Jesús que rompe la cadena Me corpuca de Jesús yo rompe la cadena Ya no necesito juzgar tampoco del cigarrillo Porque Jesús me cambio hijo Eso fue así de sencillo Ahora que el me hizo luz Y nada apaga mi brillo Estoy machucando este luz Sin necesidad de martillo Activo 24-7 siempre positivo Hay revelación en las barras que escribo Jesús no murió, te aseguro, está vivo Sentado a la diestra del padre Ahora mismo escuchando esta barra Me dijo que el tema va bien Pero que falta una guitarra y van Cuando yo estaba perdido Él vino y me rescató En el lodo estaba hundido Hay nueva vida al medio Si fueres ahí sin esperanzas Mis cadenas dormido También lo puede hacer contigo Má bro, créetelo Que cuando estaba perdido Él vino y me rescató En el lodo estaba hundido Hay nueva vida al medio Sin fuerzas y sin esperanzas Mis cadenas rompió Padre, por eso yo era audio No permitas que mis enemigos Hagan fiesta en mi nombre Y celebren con vino Que mis pecados se publiquen Y me ubiquen en el bullying Como sentencia y único castigo Vine a ser sincero contigo Dime a quién más le digo Si tú siempre has estado conmigo Padre, cuida a mi hijo Y mi boca ata Que cada vez que la abro Es para meter la bata Pero lamentoso el caso Me gano la vida blanda Joseando de vez en cuando Pero tú que me conoces Dios Y sabes por lo que estoy pasando Cúbreme en tu santo manto Y llévame volando Le dije al mundo Que tú no eres religión Jesús Y me tatué tu nombre En el brazo de una cruz Por eso no me importa Morir por tu causa Y lo que causa miedo No hará que mi boca Tenga pausa Vivir, sufrir Llorar, caer, mentir Pero bendita es esa gloria Que nos hace sonreír La matemática Miles de sueños por debatir El deporte Y un millón de horizontes Por descubrir Yujito Solo vengo a preguntarte Mi Dios santo A preguntarte Cómo me perdonas tanto Si cuando alguien Me hace algo malo Yo ni me aguanto Y reviento Es un espanto Dios mío A veces yo ni sonrío Porque vuelvo a la cama Toda la noche arrepentido Mi vida se ha convertido En un completo desafío Dame a beber de tu agua Y sumérgeme en tu río Tú que eres la roca firme Ven a visitarme Que no sé dónde irme ¿Podrías ayudarme? Tú mi refugio Mi pronto auxilio Tú mi padre Mi hermano Y mi mejor amigo Tú no me persigue Absalón Me persiguen tradicionales Como Messi al balón Ya que los instrumentales Están bajo el talón Y como soy rapero Iba a soltar unas guantas De competición Pero ese no es el tema Señor perdón Activa la calma Y la humildad En mi corazón Que últimamente Siento que estoy en persecución Y cuando mi alrededor Estoy solo en mi habitación ¿Qué me pasa? Estoy perdiendo el foco Nadie me puede ayudar Tampoco Me pongo como loco Ni yo mismo me conozco Y poco tu nombre Con lágrimas Como agua de coco Let's go Una órbita cristiana OHH 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 OHHH OHH 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 Honors OHH OHH O zero OHH OHHH OHH O ven O 엄마 O O Estás escuchando el sonido que domina en todas partes La órbita cristiana Yo cargaré mi cruz aunque me pese No necesito nada de lo que el mundo me ofrece Pese a dificultades este negro permanece En contra de la corriente aunque la corriente no cese Yo nací en un hogar cristiano Conozco la palabra como la palma de mi mano Es el libro que nos enseña a amar y a estrechar la mano No a juzgar, no a murmurar, ni a señalar a tu hermano Pero en este tiempo solo veo fariseos flojos Que dicen conocer la Biblia y no ven a Dios frente a sus ojos También soy pecador, de toda gloria me despojo Aunque ahora tenga fama y todo el mundo me vea con otros ojos Yo sigo en la lucha, no presumo de ser santo Si caigo siete veces, ocho veces me levanto Lo único que anhelo es poder tocar su manto Aunque no se detendrá el flujo de esta rima que te canto Después de tanto luchando contra el fariseo socio Que dice que esto de rap cristiano es un negocio Pero de qué negocio, dime, tú me estás hablando No sabes cuánto me costó y criticas cuánto estoy cobrando Tú no eres el más santo, el cristiano es remegenda Y a la hora de ofrendar echas cinco pesos en la ofrenda Por ende criticas mi estilo, mi caminado y mi prenda Mi papá es dueño del oro y la plata La pobreza que el Señor la reprenda Aunque mi barba no es de Dios, de un religioso escuchaba Lo que yo quisiera saber es si Jesucristo se afeitaba Los pantalones son de Satanás, él murmuraba Dios me lo reveló, a toda voz gritaba Pero si vamos al Antiguo Testamento esto se acaba Cuando volvió el alca del pacto al templo que David danzaba Las concubinas le vieron todo porque era falda que usaba Y si mal no recuerdo, su alabanza a Dios le agradaba A mí me tildaron de pecador porque vino tomaba Jesús convirtió el agua en vino, entonces el maestro pecaba Yo no creo, con su falta de amor se desviaron Y están siguiendo leyes que ustedes mismos la inventaron A otros la ambición los convirtió en prisioneros Porque solo piensan en la añadidura primero Se olvidan de la relación, solo piensan en dinero Y esa es la raíz de todo mal, mi compañero Al final me estás señalando porque peco distinto a ti Pero ante Dios todos los pecados son iguales, G Si me ves mal por ahí, tú solo ora por mí Si Jesús estuviera en la tierra, Él lo hiciera así Jesús andaba con prostitutas, delincuentes veo Perdonó a Magdalena, comía con saqueo Y Él si era santo preo, inquien hebreo Y las piedras, ¿dónde están? Que no las veo Malo no es que el pastor tenga una casa buena Él se salvará por gracia aunque sus obras sean buenas Malo no es que tenga jipeta y oro su cadena Malo es que se faje por la obra y no tenga ni para la cena Malo no es que yo me vista como el mejor Que mi tenis diga Nike y mi perfume Christian Dior Malo es estar corriéndole a un cobrador Y escrito está que el que debe es esclavo del acreedor Si mi pueblo se humillare y dejare de alabar a estatuas y criaturas Antes que el creador distinto fuese Porque la bendición de Dios no añade tristeza Porque la bendición de Dios es la que enriquece Jesús murió por amor pero nosotros no amamos Él predicó la unión pero nos distanciamos Y que lindo fuera habitar juntos como hermanos En silicio por la noche y en ayuno de temprano A donde sea que vaya yo voy siempre conmigo Por eso aprendí a confiar en mí su gracia está conmigo Y si alguien me falla pues también lo bendigo Porque he conocido a Jesús un verdadero amigo Y su amor es suficiente Es suficiente Es suficiente Oh Su amor es suficiente Es suficiente Es suficiente Créelo Es que tu amor es suficiente Yo me rindo ante tu majestad Quiero hacerte una adoración de calidad Ayúdame a adorarte en espíritu y verdad Gracias mil te lo agradezco Yo sin ti desaparezco Tú eres lo mejor del mundo padre mío Tú fundaste los ríos por el cual junto a corriente crezco Fresco Como ese mar que también creaste Para relajar la mente entre tanto desastre Que habita en este Gotham donde lo malo explota Y que será de este murciélago con las alas rotas Con un alma grandota y por otra parte idiota Sobre que tengo a la mascota un lápiz y un par de notas Y estas palabrotas que de fe están grandotas Para ver como otro gigante besa mis botas Mis pecados me llevan delante de tus pies Y me has hablado en la nota Que produce la embriaguez de la fama Y me has dicho hijo cálmate Que si estás de pie es porque estoy amándote Por eso aquí estoy de nuevo hablándote Donde nadie me está viendo adorándote Mi espíritu y mi alma están anhelándote Y mis palabras abrazándote Porque su amor es suficiente El espíritu está dispuesto pero pienso en ella aún después de que me acuesto y cuando amanece Sé que la oración me fortalece pero a veces el sentimiento permanece Y ella me dice que quiere verme Y que tiene unas ganas locas por conocerme Esto parece un irse por más que reme Necesito de tus fuerzas para detenerme Sé que para mi vida tienes la indicada Pero a veces siento que voy de picada Por cada mensaje de whatsapp, cada llamada O peor por cada foto nueva que veo publicada Padre quiero entregarte todo lo que tengo Pero rodeado de tanto pecado como me mantengo Para no ir hacia ella tu presencia vengo Deténme tú si algún día no me detengas Mi mente se divide en dos Pero no quiero fallarte mi Dios La pasión es como fuego Y si no fuera por tu amor me doblego Mi mente se divide en dos Pero no quiero fallarte mi Dios La pasión es como fuego Y si no fuera por tu amor me entrego Sigo luchando contra mi peor enemigo Ese que ve por mis ojos Ese que duerme conmigo Que a veces siento que de manos me tiene atado Como una ley dentro de mi que me lleva cautivo al pecado Ayer hablaron de la santidad de José Y si no fuera por tu amor me doblego Hizo la fase así que lo imposible solo debe motivarte más Lucha como ave y alza el vuelo que tú sabes que tú eres capaz Que tu autoestima es la llave Que tienes la salud, juventud, lo necesario Por eso haz caso miso a quien te diga lo contrario Que los sueños se hicieron para arrograrnos Y jamás estarás conforme si no te lanzas a intentarnos Habrá muchas piedras y malos destinos Pero lo bueno es el camino Aprende a disfrutarlo Que tendrás final de paraíso y piña colada Acostado en una hamaca Vente al mar tu mirada No te conformes con ser uno que nunca ha logrado nada Tienes derecho a levitar cayéndote una cascada Yo me sentí a pensar y a meditar Que lo quiero lograr, que lo quiero lograr Hasta que su nombre suene por todas partes Lo voy a intentar, voy a intentar Más allá del mar y el aeropuerto Sabrán que Jesús ya no está muerto Y que eso de su palabra es cierto Cuando me vean volar Pon tu mente positiva y olvídate del problema Pon tu mente positiva y olvídate del problema Pon tu mente positiva y olvídate del sistema Oye, siente la vibra que yo monto en este tema Fue bienvenido a mi cinema Mente positiva y olvídate del problema Pon tu mente positiva y olvídate del problema Pon tu mente positiva y olvídate del sistema Oye, siente la vibra que yo monto en este tema Fue bienvenido a mi cinema No logra nada aquel que no se sacrifica Así que qué estás esperando Levántate y practica Que a los guerreros la pasión es que lo identifica Así que ponle pasión sin atención al que critica Disfruta de lo bello, pero cumple la ley Ama como plebeyo, pero piensa como rey Trabaja como un buey aunque sea de seis a seis Y rompe como caballo cuando te ceda en el break Yo me sentí a pensar y a meditar que Lo quiero lograr, que lo quiero lograr Hasta que su nombre suene por todas partes Lo voy a intentar, voy a intentar Más allá del mar y el aeropuerto Sabrán que Jesús ya no está muerto Y que eso de su palabra es cierto Cuando me vean volar Pon tu mente positiva y olvídate del problema Ponte una sonrisa y burlaste del sistema Oye, siente la vibra que yo monto en este tema Sé bienvenido a mi cinema Mente positiva y olvídate del problema Ponte una sonrisa y burlaste del sistema Oye, siente la vibra que yo monto en este tema Sé bienvenido a mi cinema Yo tengo una voz que entona y un corazón que detona Soy un espíritu libre que camina por la zona Tengo una felicidad que depende de otra persona Se menciona el pecado, el pecador no se menciona Tengo un celular que no funciona y un par de zapatos Un libro pa' leer, tengo que fregar los platos Tengo un amigo chivato, en mi boca un silbato Tengo el olfato de un perro, la habilidad de un gato Tengo un plato pa' comer Una cama pa' dormir, unos ojos pa' ver Una vida pa' vivir Y tengo una forma de ser que te puede confundir Porque vivo la vida como quien no va a morir Tengo una sonrisa en la cara, aunque tristeza en el pecho Y problemas de equilibrio, nunca ando derecho Tengo un comete en el techo y una bicicleta Tengo el sol, tengo el mar, yo tengo todo un planeta Yo tengo más, más, más Tengo a mi novia que sirve de consuelo Por eso tengo más, más, más A mi madre en la tierra y a Dios en el cielo Por eso tengo más, más, más Porque mi espíritu lo decidió Por eso tengo más, más, más Si nadie en la tierra es más feliz que yo En la poceta, no en la casa Tengo dinero y billetera Un abrazo pa'l que quiera Una flor en primavera Tengo calle y tengo acera Tengo una gorra niuera Tengo lo que usted quisiera Tengo, tengo un pececito en la pecera Fiera, yo tengo una pantalla plana Y un Nintendo pa' jugar NBA, pa' cocinar Tengo gas, tengo jazz Tengo class, tengo más Tengo un disfraz, tengo más Tengo paz, tengo un ass Bajo la manga Y 25 pa'l pasaje Si cobran 30, salma la huyilanga Tengo alumina y tatanga Amandín y Mendoza Tengo un pan con queso Y una vacía de lechosa Tengo un poco de fama Un Dios que me ama Ese Dios que de madrugada Me levanta de la cama Para que le agradezca Por todo lo que tengo En su eterno amor yo vivo Y en su gracia me mantengo Y cómo no agradecerle Cada día que me despierto A ese ángel que me cuida Aunque camine encubierto Y cómo no agradecer a Dios Si en medio del desierto Se restauraron las células Desde que había muerto Tengo más, más, más Tengo a mi novia que sirve de consuelo Por eso tengo más, más, más A mi madre en la tierra Y a Dios en el cielo Por eso tengo más, más, más Porque mi espíritu lo decidió Por eso tengo más, más, más Sin la venta tiene más fe Sin la venta tiene más fe Y quiero aprender a amar Sin ser amado Poder perdonar Siento abandonado Y quiero imitarte Solo a ti imitarte Y cómo me amas Yo también quiero amarte Quiero ser como tú, Jesús 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Buscaré a los que nunca me buscaron Los amaré, aunque nunca me amaron Les diré que no les deseo la muerte Porque aguantar sus balas solo me hizo fuerte A los que me despreciaron por mi color Quiero que sepan que en mi pecho no hay rencor Que solo habita el amor de mi salvador Que permitió cada cosa para hacerme mejor Yo, walking to the valley of death, no teme a la muerte Nací con propósito, no necesito suerte No voy detrás de un sueño, es una quimera Porque de mí se habló en el cielo antes de que naciera Les diré a los que no creían Que no los juzgo, solo no veían Y a los que sí creyeron les diré Que yo voy por más, que nunca me rendiré Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Siempre voy directo a fallar cada vez que lo intento Yo no tengo sentimientos si tú no estás en el momento Oh, 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 oh Padre Si tú no vas, no iré No calma mi llanto Si no estás atento No puedo vivir, no puedo vivir, yo no puedo Yeah, yeah Si no tengo de tu gracia No puedo vivir, no puedo vivir, yo no puedo Si no tengo de tu gracia Tú eres el camino para caminar Tú eres el aire para respirar En ti no dejo de pensar Sin ti no quiero continuar Si tú fuiste vida va mi hueso Nadie más pudo hacerme eso En tu amor me siento preso Y en tus brazos libertad Nunca te apartes de mi lado Mantenme de esa cruz todo el tiempo enamorado Donde mis pecados fueron pagados Donde todos mis dolores fueron sanados Nunca te apartes de mi lado Mantenme de esa cruz todo el tiempo enamorado Donde mis pecados fueron pagados Donde todos mis dolores fueron sanados Si no puedo vivir No puedo vivir Yo no puedo Si no tengo de tu gracia No puedo vivir No puedo vivir Yo no puedo Si no tengo de tu 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 Tengo tu